¡Venga, cuatro tiempos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Voy, chame, nueve! ¡Voy, chingú, y po! A mí me gusta ver con la sabusura con que esta morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabusura con que esta morena mueve la cintura. A mí me gusta ver su delicadeza una mano de cintura y otra en la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza una mano de cintura y otra en la cabeza. Cuando llega el baile llama la atención y en el escenario ella sobra un show y baila con su estilo y yo no figurín por eso es que yo digo que esta idea tiene su... ¡Eso! ¡Venga, cinco! ¡Venga, cuatro, tres! ¡Venga, cuatro, 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 cuatro! ¡Venga, tres, cuatro, tres! ¡A mí me gusta ver con la sabusura con que esta morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, en nuestro nuevo show Baila con su estilo, con figurín Por eso es que yo digo que esa lea tiene swing Y tiene swing, y baila swing Y corta swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing Y corta swing, que lindo swing ¡Sí, sí, sí! Y tiene swing, y baila swing Y corta swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing Y yo voy así, que lindo swing, swing, swing Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda ¡Rápido! Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha ¡Vamos allá! ¡Ahí! ¡Vamos allá, mojito! ¡Otra vez a esa formulita! ¡A un pulmón a la llave! Y tienes swing Y bailas swing Y gozas swing Qué lindo swing Y tienes swing Y bailas swing Y gozas swing Qué lindo swing Sí, sí, sí A la derecha, a la izquierda, a la derecha ¡Sí, sí, sí!